¿Sabes cuándo será el console? ¿Qué trampas para hackers había en el sitio web de AT&T? ¿Te gustaría hablar de software libre mientras tomas una cerveza en la playa? Entérate de cuándo es el FSL Vallarta. ¿Quieres entrenar a tus usuarios en tema de ciberseguridad pero no sabes cómo? La Fundación Genome ha sido demandada, entérate por qué. ¿Existe una VPN segura y confiable? ¿Instalaste un teclado de terceros en tu iPhone o iPad? ¿Pueden registrar todo lo que escribes? Creadores digitales. Creadores digitales. Bienvenidos, creadores digitales, a este su podcast de tecnología y seguridad. Después de unas semanas merecidas de descanso, pues regresamos con muchas ganas y con todas las noticias importantes que tenemos para ustedes. ¿Cómo estás, Irán? Muy bien, Leon. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal las vacaciones después de este largo descanso que tuvimos en el podcast? No, pues estuvieron muy bien. La verdad es que me llevo, y si nos han estado siguiendo, me llevo muy buenas experiencias de haber podido participar en el COS, en el CCOSS, la Cumbre de Contribuidores para el Open Source Software. Y pues estuve conociendo mucha gente. La verdad es que hay muy buena raza por allá, en Guadalajara. Y estuvo excelente. ¿A ti qué tal te vinieron estas semanitas de descanso? Pues bien, muy bien. Me pude apresurar en todas las tareas pendientes que tuve, ya para dedicarnos al 100% de aquí, yo creo que hasta diciembre, que tengamos otro descanso en la última semana de diciembre, pero con todas las ganas. Perfecto. Sí, qué bueno. De hecho, creo que algunos de nuestros podcast escuchas ya se empezaron a preguntar si seguíamos vivos o si algo nos había pasado, pero aquí estamos, no pasa nada. Sí, exacto. Estamos de regreso y pues muchas gracias por seguir escuchando los podcasts que tenemos ahí en iVox, en Spotify, porque estamos viendo que también han escuchado pues los anteriores, las emisiones anteriores y nos da muchísimo gusto. Entonces vamos a seguir construyendo este podcast, vamos a mejorarlo constantemente como lo hemos hecho. Yo creo que si escuchamos los primeros que teníamos, los primeros cinco, los primeros seis, pues hemos tenido un gran avance. Sí, sí, de hecho, sí tienes toda la razón. Ha habido como un cambio. Y si quieres, pues ya para entrar en materia, vamos a las noticias. Perfecto. Pues mira, comienzo con una. Octubre parece que se nos va a convertir en el mes del software libre en México. ¿Por qué? Ya vienen dos eventos importantes de Floss o de software libre. El primero es el recientemente revivido Consol. Fíjate que he estado y me pude suscribir a varias listas donde están los organizadores del Consol, de esta nueva emisión del Consol, porque se realizó por primera vez este evento desde el 2002 y la última vez que lo hicieron fue en el 2010, en la Universidad Autónoma de Zacatecas y previamente en el 2009 en la Universidad Autónoma Metropolitana, o sea, en la UAM. Entonces, ahora ya se logró otra vez tener esta masa crítica de interés para poder organizar lo que alguna vez fue el evento de software libre o el Congreso de Software Libre más grande del país. Este año se organizará en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la UACM, pero en el plantel San Lorenzo Tazonco, que como tú ya lo conoces, Iram, es inmenso. Entonces, ellos, en la alcaldía de Tlalpan, digo, perdón, de Iztapalapa, en la Ciudad de México, van a ser la sede. Se llevará a cabo en tres días, 9, 10 y 11 de octubre de este año 2019 y ustedes pueden entrar a la página de Consol para enterarse de todo lo que va a ver, la agenda y las pláticas. La página es Consol.mx y el evento ahorita se está organizando por dos facciones. Una es la facción académica de la UACM o de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y el otro, el otro componente, es el comité de voluntarios e interesados que, pues, están en conjunto llevando el barco. ¿Cómo ves, Iram? ¿Te interesaría asistir a este congreso de Software Libre? Claro que sí. Mira, yo creo que este es uno de los congresos más importantes que se ha tenido o que se conoce aquí en México, el Consol. ¿Por qué? Porque participan muchísimas personas muy experimentadas y, bueno, muy empapadas de este tema del software libre y las pláticas, pues, no son tan técnicas ni son tan a profundidad, pero, pues, se hacen muy buenos debates. Es decir, yo creo que el Consol fue, inició por personas que estaban, pues, interesadas en crear algo relativo al software libre, mostrárselo a las personas, que para quien conoce, por ejemplo, el FliSol, es algo similar al FliSol, pero yo creo que tiene un grado más de, pues, de aceptación dentro de la comunidad y también yo creo que tienen los mismos objetivos. Buscan enseñarle a la comunidad, pero no solamente a la comunidad que no conoce el software libre, sino también a la comunidad que está dentro del software libre y, pues, reforzar todos esos conocimientos, ¿no? Y imagínate, después de nueve años que no se ha organizado, yo creo que va a ser un excelente, pues, congreso. Y, bueno, algo también muy, muy importante es que es en la UACM de San Lorenzo Tezonco. Es muy fácil llegar, pueden irse a través de la línea 12 del México. Entonces, me parece que de ahí, de la estación de Periférico, son entre 5 y 10 minutos. Aunque parece complicado, no lo es. Es inmenso, como lo dijo León, pero son muy buenos, son muy buenos eventos los que se organizan ahí. Sinceramente, a mí me gustan mucho. Buenísimo. Y sí, yo creo que una de las diferencias fundamentales entre un FreeSol y lo que puede o lo que promete ser el console en esta nueva emisión, como dices, nueve años después, es que el console va a tener un nivel técnico un poquito más alto. No es tanto de difusión que, vaya, no deja de ser un evento de difusión, pero creo que van a, están haciendo un esfuerzo para que las ponencias sean más técnicas y que tengan un nivel más interesante. Entonces, enhorabuena y pues ojalá que les vaya muy bien. Ahora sí que toda la suerte para que se lleve a cabo esta nueva emisión y esperamos verlos por allá. Ojalá que nos dejen cubrir el evento como ya lo pudimos hacer con el COS. Así es, pues aparte en las fechas, porque esta vez no es en fin de semana, sino es miércoles, jueves y viernes. Entonces, al menos esperemos que puedan ir durante el jueves o el viernes. Sabemos que el miércoles tal vez es un día, pues un poco difícil, ¿no? Para la mayoría de las personas, pero jueves y viernes prometen mucho. Jueves y viernes, claro que sí. Bueno, y muy importante, yo creo que al reunirse toda la comunidad de Software Libre de México, o bueno, en su mayoría, pues yo creo que también después de el 11 de octubre, al terminar el evento, las conferencias y todo, pues también supongo que va a ser una muy buena GPL, ¿no? Y van a haber muchos debates demasiado interesantes con todos los temas que han surgido en estos últimos 10 años. Exactamente. Esperemos que así sea. Y pues ahora sí que enhorabuena. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente noticia, señorón? ¿Qué nos traes? Claro que sí. Pues imagínense que ustedes son unos analistas de seguridad y deciden participar en esos programas que son Vogue Punti Program. ¿Qué es un Vogue Punti Program? Si tú encuentras una vulnerabilidad en un sistema o en una página de alguna compañía que tiene este programa, pues simplemente la encuentras, haces un reporte técnico, se lo envías a la compañía y si ellos lo aceptan y ellos realmente ven el riesgo que tiene tu vulnerabilidad, pues te pagan, ¿no? Pueden pagarte entre 50 dólares, 100 dólares, 500 dólares, como lo hace Facebook o más. Hay personas que han llegado a obtener, a lo mejor han llegado a obtener más de 10 mil dólares. Entonces, ¿qué es lo que estaba, qué es lo que sucedió ahora? Bueno, pues AT&T tiene un programa de Vogue Punti Program, pero ellos también excluyen cierta parte de sus sistemas. Es decir, tal vez si ellos tienen 100 sistemas, solamente 50 entran dentro de la parte del Punti Program. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Un analista de seguridad estaba haciendo las pruebas hacia una página y cuando estaba haciendo las pruebas, su herramienta, su herramienta le mandó un mensaje y le decía que las peticiones que estaba realizando hacia la página de AT&T, pues estaban siendo redirigidas hacia otro dominio. Esto fue demasiado sospechoso y cuando tú estás haciendo algunas pruebas y te dice que vas a ser redirigido hacia otro dominio, pues es algo que tienes que tomar muy, es algo, son muchas las precauciones que tienes que tomar porque no sabes si estás atacando directamente a AT&T o al software de la compañía o tal vez puedes llegar a tocar otros sistemas de terceros. Y bueno, ahí esos ya es algo que tal vez no está incluido dentro del programa. Tienes que tener mucho cuidado y si encuentras algo puede ser que sea ilegal estar haciendo esas pruebas cuando no, cuando se trata de una página de un tercero. Bueno, pues este investigador lo que hizo fue empezar a investigar hacia dónde estaban siendo redirigidas sus peticiones. Estaba intentando hacer una inyección SQL, una inyección SQL es más que nada como para vulnerar la seguridad de la base de datos y extraer esa base de datos y cuando vio hacia qué dirección IP estaban redirigidas pues se llevó una gran sorpresa porque AT&T estaba utilizando un script que cada que la página recibía un request o una petición automáticamente llenaba como un formulario con un script y lo enviaba hacia una de las páginas del FBI. En este momento pues es algo que tal vez te puede llenar de pánico no sabes si es si lo están haciendo porque ellos quieren reportar automáticamente que alguien los está atacando o simplemente porque ellos están trabajando con el FBI. Bueno, al hacerse pública esta noticia lo que se identificó o lo que el investigador descubrió es que AT&T no tenía ningún convenio con el FBI simplemente ellos estaban tomando las peticiones de los hackers y las estaban reportando al FBI como un oye me están atacando allí está la dirección IP aquí está la petición y aquí está toda la información que puede hacer identificable a esta persona. Existe una delgada línea entre lo que es el bug bounty program o las investigaciones y el ataque ¿no? Y más que nada esa delgada línea es el objetivo del atacante o lo estás probando porque quieres una recompensa o lo estás probando porque realmente quieres extraer información. Bueno el FBI no ha comentado AT&T tampoco ha comentado qué es lo que estaba sucediendo pero hasta ahorita lo que ha salido a la luz es de que es ilegal esa parte entonces aquí estamos hablando de que tú estás siendo expuesto hacia el FBI si en algún momento estás intentando hacerle pruebas a la página de AT&T y aparte de eso también está considerándose como si AT&T estuviera atacando a la página del FBI entonces ahorita las miradas no van hacia el investigador sino ahorita las miradas van hacia ¿qué estás haciendo AT&T? En realidad estás atacando a una entidad que es de seguridad nacional para los Estados Unidos y bueno ahí ya va a haber un problema ya están hablando internamente y esperemos que se resuelva ¿no? Y también que el equipo de TI o de seguridad de AT&T pues que también no tome esas decisiones están a la ligera ¿no? Y también si no le avisaron al FBI pues entonces ahorita ya tienen un gran problema ¿qué opinas de esto León? Esta la noticia me remite haz de cuenta que me lleva a estas películas de de casarrecompensas en donde es una persona que maneja ya sabes solo en su auto fumando tal vez tomando directamente del cuello de la botella y lleva un arma y de repente encuentra a esta persona que es fugitivo de la ley y pues hace uso de la fuerza saca una pistola lo amaga etcétera y de repente llega la policía porque pues se escuchan disparos o lo que sea y él saca un papel en donde dice espérense yo no soy un delincuente yo soy un casarrecompensas aquí están mis papeles aquí están mis permisos y aquí está la orden de aprehensión de esta persona y yo me lo quiero llevar ¿no? entonces la policía en ese momento no tiene más remedio que dejarlo salir dejarlo irse ¿no? es básicamente creo que lo que estamos viendo va a poner en discusión esto ¿no? vas a tener que tú al momento de ser o convertirte en un casarrecompensas pues vas a tener que hacer como dices claras tus pues lo que tú estás deseando hacer cuáles son tus objetivos que estás buscando al momento de atacar y tal vez también obtener permisos o registrarte para convertirte en un casarrecompensas ¿no? es como dices una delgada línea sobre cuáles son tus deseos ulteriores acerca de este ataque pero se me antoja que ya está poniendo la discusión ahí es decir traes un revólver estás haciendo uso del mismo ¿para qué lo quieres hacer? ¿no? ¿por cuáles son tus motivos? entonces creo que ya va siendo hora de que se empiece a discutir este tipo de cosas porque pues en la vida real en el mundo físico pues si existe esta figura si hay permisos y si hay una forma en la que tú puedes portar esa arma y ser completamente legal y vivir de eso ¿no? muy bien lo comentaste hay una lana de por medio realmente puedes vivir siendo casarrecompensas entonces pues ¿por qué no lo oficializamos y hacemos de esto ya una profesión legal y completamente viable con permiso y todo en el mundo internacional ¿no? hay que discutirlo sí claro tienes toda la razón y yo creo que quien realmente se debe de poner a pensar a pensar en esto son las empresas latinoamericanas estamos hablando de México hacia abajo porque si hablamos acerca de compañías en Canadá en Estados Unidos y bueno Europa la mayoría de ellos ya tienen años con sus programas de Bob Bounty ya saben cómo analizarlos ya saben cómo platicar de hecho incluso hasta con los analistas de seguridad que descubren algo saben cómo manejarlo etcétera entonces ellos ya tienen una gran experiencia y aquí en México o en los países latinoamericanos pues no tenemos mucho ¿no? es demasiado en algún momento una plataforma intentó salir al mercado e intentó manejar todo el mercado latinoamericano pero cerraron a los pocos meses porque no había compañías que dijeran ok va le apuesto al Bob Bounty Program y yo estoy seguro de que tengo una buena seguridad y a partir de eso pues ya voy a empezar a pagarles a los investigadores pero la compañía pues al parecer no tuvo un éxito o no fue tan aceptable entre estas empresas y decidieron dar de baja ese servicio si tenemos que empezar a pensar en ello también tenemos que empezar a pensar cómo es que vamos a lidiar con estas cosas y más que nada voy a volver a retomar el ejemplo de Porrúa o sea si tú no entiendes cuál fue realmente el ataque que recibiste entonces no estás ni siquiera capacitado para pensar en instalar un Bob Bounty Program dentro de tu dentro de la compañía y mucho menos dentro del comunicado que la Porrúa decía que iba a tomar las medidas legales pertinentes contra quien resultara responsable eso quiere decir que tal vez y hasta ellos querían demandar al analista que hizo pública la información entonces es un tema muy largo esperemos que avancemos a grandes pasos desde este punto pero bueno en Estados Unidos AT&T pues está intentando hacer las cosas pero no las está haciendo tan bien oye aquí en México yo sé que hay varios puntos que discutir y pues no se va no se va a madurar de inmediato digo hay que dar algunos pasitos para para caminar hacia este lugar en donde ya sea legal vivir de de la búsqueda de vulnerabilidades de seguridad pero lo que me quedaría como pregunta sería ¿quién debería de dar el primer paso? deberíamos de buscar que a través de una iniciativa legal ya sea en Cámara de Diputados Sanadores se empiecen a dar pequeños pasos hacia este nuevo mundo de cazarrecompensas o bien debería de ser una directiva meramente del poder ejecutivo desde el lado desde el punto de vista de una policía cibernética de no sé inclusive la Instituto Federal de Telecomunicaciones algún lugar en donde no se tenga que pasar por un cabildeo intenso con otras facciones políticas no sé se me antojan como diversos puntos o diversos lugares desde donde podría surgir este nuevo pues ahora sí que esta legalización de actividades humanas que pues ahora van a ser muy cotidianas y que si las empresas mexicanas queremos mantenernos al día pues tenemos que tomar en cuenta es decir hay que invertir en nuestra en nuestro desarrollo hay que invertir en nuevos productos y dentro de esta inversión a nuevos productos pues está completamente un ramo que debe de destinarse a la ciberseguridad ¿no? Sí claro mira aquí hay un punto muy importante tenemos que hacer una diferencia entre lo que serían las instituciones gubernamentales y estamos seguros que a los gobiernos latinoamericanos pues les falta muchísimo entender cuáles son las implicaciones de la seguridad informática o de la ciberseguridad pero por ejemplo este tipo de programas más que nada los llevan las entidades o las compañías ¿por qué? porque al final de cuentas son sus sistemas ellos son los que deciden cuánto te van a pagar y ellos son los que deciden si tienen la seguridad necesaria como para detectar esos intentos de ataque y para lidiar con las personas la mayoría de los hackers que son que participan en estos programas pues tienen un conocimiento técnico un poco más avanzado que una persona promedio dentro del área de TI entonces también es muy importante pues entender cómo funcionan cuáles son los riesgos técnicos y cómo puedes tú también cerrar esas vulnerabilidades porque hay algo muy común que se llama que son los bypass entonces si tú aceptas entrar a este programa y eres una compañía como tal vez un AT&T pues si no lo cierras correctamente si tu equipo de seguridad no entiende cuál es el riesgo si tus desarrolladores no trabajan realmente en cerrar esa vulnerabilidad pues un bounty hunter lo único que va a hacer es hacer el bypass el bypass el bypass y aquí estamos hablando de que va a ser una pérdida de dinero pues completamente grande dentro de la compañía porque imagínate si pagas 500 dólares y te hacen 10 bypasses pues imagínate 500 por 10 entonces ya estamos hablando que son pues más de 5 mil dólares ¿no? atacar la misma vulnerabilidad modificándolo un poco para que suene a una vulnerabilidad diferente sí exacto es decir si a ti ellos te dicen ok ya cerré la vulnerabilidad entonces tú haces las pruebas para ver que realmente esté cerrada si tú le cambias tal vez un parámetro o le cambias algo pequeño y aún así sigues explotando esa vulnerabilidad eso ya se considera un bypass ya te entiendo entonces básicamente sería oye pues es como si fuera un arquitecto o un vamos a decirlo así alguien que se dedica a administrar condominios entonces si se quejan de humedad y esta persona dice ah sí ya lo arreglé y nada más de hecho pintura pues a los 3 meses vamos a tener que la pintura se cae ¿no? porque no atacó el problema de raíz simplemente lo maquilló ¿no? así es y aquí quien está haciendo el bypass es el agua porque no le estás deteniendo sino simplemente sigue fluyendo tal cual muy muy buen ejemplo buenísimo ¿no? pues sí tenemos que caminar en ese sentido y creo que sí se tiene que invertir un poco más en los departamentos de seguridad de las empresas mexicanas y latinoamericanas en general ¿no? así es y pues hablando acerca de Latinoamérica ¿qué nos traes acerca del FliSol? no es FliSol señorón pero también es un evento bien interesante este es el otro evento que es uno de los que se van a llevar a cabo también en octubre octubre como ya lo habíamos comentado se antoja para que se convierta en el mes de software libre porque se va a llevar a cabo también el festival de software libre de Vallarta o el bien llamado FSL se realiza en el impresionante hotel Sunscape de Puerto Vallarta y es el lugar perfecto para que te tomes unas piñas coladas nades en la playa o en la alberca y al mismo tiempo hables de software libre en un ambiente muy relajado es un evento que se realiza desde hace 18 años ininterrumpidos gracias al centro universitario de ciencias económico administrativas de la universidad de Guadalajara es decir un saludo a todos los amigos de QSEA y por lo general su organización es extremadamente impecable y madura se llevará a cabo este mes de octubre del 25 al 27 del presente año y su página para que revises todos los pormenores es FSL.mx tiene un costo individual de 700 pesos 450 si eres docente o estudiante y esto te da acceso a todas las conferencias sin embargo los talleres tienen un costo adicional entonces si quieres o no vas a poder asistir al consuel en la Ciudad de México y te favorece la playa pues entonces aquí está el pretexto perfecto para poder ir a tomar una capacitación y una piña colada al mismo tiempo ¿cómo ves señor Iram? Mira me parece excelente este tipo de eventos yo sinceramente no he tenido oportunidad de ir al Festival de Software Libre de Vallarta al Consol tampoco pero lo que sí me gustaría hacerles saber a nuestro auditorio es que para bueno en el Consol no sé si vayan a tener un presupuesto antes entiendo que antes se tenía en el en el Festival de Software Libre de Vallarta entiendo que sí se tiene ese presupuesto entonces lo que quiero más hacer énfasis es de que nuestros podcast escuchas pueden incluso enviar su información de las posibles charlas que puedan dar y tal vez pueden ser aceptados ¿no? porque hay algo hay un punto pues un poco gris aquí dentro de algunos eventos de Software Libre en el que dicen algunas personas oye cada año invitas a las mismas personas ya queremos escuchar a alguien más entonces para las personas que tal vez nunca han asistido a uno de estos eventos si desean asistir como ponentes pues eso sería maravilloso porque estaríamos pues ya no reciclando a las personas que muchas veces nos invitan y vamos a dar las charlas y tal vez podríamos tener un punto de ellos podrían tener un punto de vista diferente y ayudarían a enriquecer demasiado este evento y bueno como segundo punto tú León que sí has ido al Festival de Software Libre de Vallarta cuéntanos tu experiencia personal porque recuerdo que el año pasado regresaste y me dijiste que fue muy bueno el estar ahí con una cerveza en la playa platicando acerca del software libre creo que incluso hasta conociste a una persona o un desarrollador de el navegador Thor ¿no? entonces sí entiendo que puedes hacer comunidad y conocer a gente demasiado pues interesante claro fíjate y justo tocaste un punto muy interesante el presupuesto prácticamente que usted la Universidad de Guadalajara se ha preocupado y han batallado internamente los organizadores por mantener la calidad del evento por mantener un presupuesto para atraer gente importante e interesante a este tipo de eventos alguien por ejemplo muy recurrente a este tipo de eventos es John Maddock Hall esta persona que pues está en la Free Software Foundation y apoya mucho el desarrollo en diferentes países de Latinoamérica él por ejemplo es una persona a la que constantemente lo puedes encontrar en este en este evento y como como lo comentaste en anteriores ediciones tuve la oportunidad de conocer en este evento a por ejemplo el creador de Pearl el creador de PHP entonces son lugares en donde encuentras a las personas icónicas porque en realidad sí tienen un presupuesto y pueden invitar a ponentes internacionales de gran talla y son los que dan las ponencias magistrales entonces es el lugar ahora sí que por excelencia para conocer más raza más banda y está lleno de gente que sabe mucho de software libre pero también de gente nueva de mucho estudiante de Guadalajara obviamente y de Jalisco en general que van a escuchar y a cultivarse en esta parte de software entonces el lugar es un lugar con mucha energía los estudiantes ya sabes siempre traen muchas ganas de todo inclusive de playa y pues obviamente eso también te lo inyectan a ti como ponente o te lo inyectan como visitante y pues se hace un ambiente muy interesante la verdad es que he conocido mucha gente de muy variada índole y es un lugar que pues paradisiaco la verdad es que no lo puedes dejar pasar y pues qué mejor que tú puedas estar hablando de software libre en un entorno en donde pues tienes el mar tienes ahí tu playita tus albercas y obviamente pues una barra libre entonces está impresionante el evento súper y algo también yo creo que demasiado considerable es que no es como un evento tan corporativo en el que tú ves al speaker y ese speaker desaparece y no puedes acercarte a hablar con él sino yo creo que también el espíritu que tienen estos eventos de software libre es de que mientras después de la charla ya cuando estás ahí en el networking con todas las personas pues puedes acercarte a cualquier oponente y platicar con ellos y son demasiado agradables sí de hecho sí en la última ocasión que tuve oportunidad de ir estuve platicando con una persona de muy alto rango de HP que fue a hablar sobre software libre y sus proyectos personales que también lleva con software libre y prácticamente lo que nos decía es que le gustaba mucho asistir a este tipo de eventos porque él en cuanto acababa la charla él se quedaba en el lugar y los pues ahora sí que los organizadores y la gente corporativa como bien dices de su empresa pues querían llevarlo a conocer el lugar querían llevarlo a conocer los mariachis querían sacarlo a tequila se lo querían llevar ya le tenían listo una agenda y él lo que decía es no yo vengo a estar aquí con esta gente porque esta es mi gente esta es la gente con la que vengo a platicar entonces yo me voy a quedar aquí a escuchar las otras pláticas ya terminé mi participación pero voy a quedarme con ellos porque quiero pues convivir con la gente que está haciendo software libre aquí entonces es un lugar como bien dices pues con un ánimo de compartir entonces pues si tienen la oportunidad de apartarse estas fechas la verdad yo no creo que se vayan a arrepentir perfecto pues esperemos que nos podamos ver allá excelente quieres que pasemos a la siguiente nota señor sí claro miren este no es un comercial pero en las últimas semanas vi un tweet en el que acerca de un simulador de la ciberseguridad debemos de tomar en cuenta que uno de los puntos más flexibles o uno de los puntos más débiles que tienen las organizaciones pues es más que nada la conciencia y concientización de las personas en temas de ciberseguridad bueno pues esto lo sabe muy bien la organización de los estados americanos la oea la secretaría de comunicaciones y transportes de méxico y la embajada de inglaterra en méxico se pusieron a trabajar y desarrollaron un simulador este simula pueden entrar al simulador a la en la url que es c y latina de zip punto gov punto mx diagonal simulador diagonal gatito gatito diagonal inicio pueden entrar directamente es gratuito y tiene información muy buena que pueden ustedes utilizarla para enseñar a sus usuarios cuáles son los riesgos y cuáles son las medidas que deben de tomar respecto a la inseguridad que existe al día de hoy bueno algo también muy importante es de que el curso lo pueden tomar en línea en esa página o también pueden descargar la aplicación para móviles para dispositivos android para computadoras de escritorio windows y para computadoras portátiles ¿cómo funciona? bueno lo único que tienes que hacer es entrar a la liga si quieres tomar el curso vía web le das en iniciar tienes que poner atención a los videos del simulador y al final de cada video en la parte superior de la pantalla te va a mostrar algunas opciones te va a decir te va a hacer algunas preguntas y bueno con esas preguntas tú tienes que seleccionar la respuesta correcta tienes que tomar las decisiones adecuadas de acuerdo a lo que harías en la vida real esto porque para identificar si realmente las acciones que tomarías en una situación pues de riesgo pues te llevan a protegerte o te llevan a todo lo contrario una vez que le das clic a los botones pues le das en siguiente 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 aproximadamente cada video es de 5 minutos máximo 10 minutos no son videos largos no son videos pesados son videos muy interactivos entonces también fueron hechos como para cualquier persona si ustedes no tienen un material o no tienen el tiempo para desarrollar este tipo de cursos o de programas de concientización a su compañía pues yo creo que esta es una herramienta que nos puede ayudar a todas las empresas de cualquier país de habla hispana entonces una vez que ya sus usuarios hayan pasado por ese curso pues tal vez incluso hasta te muestra los resultados al final y te dice ok necesitas poner más atención a este tipo de riesgos a este tipo de ataques necesitas un poco identificar cuál es el comportamiento de una página web etcétera entonces te da un pequeño resumen de qué es lo que necesitas enfocarte o qué es lo que necesitas aprender y bueno desde el punto de vista de las compañías este tipo de programas te puede dar una visibilidad de cómo están tus usuarios en cuanto a conocimiento desde el punto de vista de seguridad de la información cómo lo ves león no pues ya te odio ya me da ya me diste otro curso que tengo que tomar una raya más al tigre pero suena súper bien porque pues por ahí dicen que no hay mejor forma o no hay mejor cosa en la que se puede invertir que en la capacitación propia en aprender algo nuevo y como no nos hemos cansado de decir hace falta sensibilizar a nuestros empleados a nuestros investigadores a nuestra gente en general en la ciberseguridad entonces este curso viene muy bien qué bueno que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues también apoya a este tipo de iniciativas me llama mucho la atención porque la Embajada de Inglaterra se suma a este tipo de iniciativa internacional pero pues súper bienvenido creo que debe de ser algo que se tiene que hacer y la pregunta de los 64 mil queda por ahí volando ¿sabes si necesitas un perfil específico para tomarlo o está disponible para un perfil abierto y cualquier persona sin conocimientos especializados en sistemas puede tomarlo? Es para cualquier persona no necesitas tener conocimientos técnicos ni especializados te dan simplemente ejemplos como cuando recibes un correo de alguien que no conoces qué es lo que haces lo abres respondes envías información entonces es muy fácil cualquier persona lo puede tomar y yo creo que es de gran ayuda les volvemos a repetir la url es cid.gov.mx diagonal simulador diagonal gatito diagonal inicio buenísimo entonces si te puedes dar unos minutos de viaje y te puedes conectar al simulador pues tómatelos ahí en el camión en el transporte donde estés gastando el tiempo y que no tengas nada que hacer primero escucha este podcast y después pues métete al simulador de ciberseguridad y aprende un poco más por qué no si así es perfecto qué te parece si pasamos a la siguiente noticia muy bien fíjate que la fundación Genome o NOM como tú le quieras llamar está siendo demandada por otra organización llamada Rothschild Patent Imaging y esta demanda está relacionada pues ahora sí con el software de administración de fotografía Shotwell Photo Manager si tú utilizas Linux específicamente Genome como tu administrador o tu escritorio pues tienes una manera para organizar tus fotografías y también puedes transferirlas desde tu celular hacia tu computadora para tener tus álbums entonces al momento de hacer esto pues los realizas de forma también inalámbrica y las extraes y las puedes gestionar desde Shotwell Photo Manager yo lo he usado pues relativamente en varias ocasiones y en esta ocasión Neil McGovern que es el director ejecutivo de la fundación Genome dice que esta demanda no tiene fundamentos porque surge o viene acompañada de pues un uso de tecnología de transmisión de fotografías inalámbricas entonces Neil McGovern dice pues es que todo el mundo estamos haciendo eso en realidad casi cualquier aplicación moderna está haciendo transferencia de fotografías de manera inalámbrica entonces según Neil también se puso a buscar en línea pues más información sobre sus demandantes acerca de esta empresa llamada Rothschild Patent Imaging y encontró que pues primeramente no encontró el sitio corporativo de esta empresa pero lo que sí encontró fueran otras 42 demandas a diferentes aplicaciones o también organizaciones en donde pues los están demandando por el tratamiento de imágenes pues prácticamente debido al proceso que se está llevando ya no pudo entrar en más detalles si pueden consultar esta noticia en línea y pueden ver la respuesta de la demanda pero pues la fundación Genome ya no va a decir más detalles hasta que termine pues ahora sí que el proceso legal prácticamente lo que estamos presenciando es parte de lo que se le llama o lo que se le conoce en Estados Unidos como el troleo de demandas o la demanda o los troles de demandantes estas personas son bufetes de abogados o son pues organizaciones que se dedican a demandar a diestra y siniestra a diferentes organizaciones y cuando una organización es demandada pues prefieren como bien lo lo sabemos y como lo decimos coloquialmente prefieren un mal arreglo que un buen pleito entonces terminan pagando para evitar pues entrar en cortes y alargar un proceso que puede resultarles bastante caro sin embargo esta misma organización ya en otras ocasiones ha intentado demandar a gigantes y estos gigantes pues se han defendido porque también tienen un presupuesto para batallas legales y en algunas de estas ocasiones esta empresa la Roch Shield Patent Imaging ha tenido que retroceder y ha salido hasta cierto punto trasquilada entonces bueno no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser el destino de esta demanda cómo se va a resolver pero pues se antoja como algo que en Estados Unidos pasa mucho porque en el sistema legal americano se puede demandar a diferencia del mexicano y tal vez ahora sí que corríjan nuestros podcast escuchas de Latinoamérica cuando tú inicias un proceso legal en México tú tienes que pagarles a tus abogados ahora sí que por adelantado es decir desde que inicias el proceso que quieres demandar a alguien tú ya tienes que estar soltando la nita a tu bufete de abogados preferido para que ellos se muevan en las instancias correspondientes pero en Estados Unidos no es necesario eso de hecho en muchos casos los bufetes de abogados americanos lo que hacen es que pueden demandar y ellos llegan a un acuerdo con el demandante y le pueden decir ¿sabes qué? pues vamos a intentarlo y si sacamos algo nos vamos a michas pero si no sacamos nada pues ahora sí que tú no pierdes dinero entonces esto pues vamos a decirlo así facilita o acelera la generación de demandas a diestra y siniestra generando este tipo de entes llamados troles demandantes ¿cómo ves esto señor Irán? este tipo de noticias son noticias que la verdad me causan pues mucha molestia en primer lugar porque bueno hablando de esta compañía que son Rothschild y que llevan que como lo comentas ya tienen un historial de demandas sin fundamento bueno no hay nada que hacer ahí o sea son simplemente personas o criminales desde mi punto de vista que lo único que quieren es obtener un beneficio obtener dinero sin ningún esfuerzo y bueno pero tienes que pensar que no están haciendo algo ilegal de hecho al contrario están ejerciendo su derecho legal entonces no son criminales meramente dicho pero la verdad es que éticamente sí podrían ser cuestionados ¿no? claro tienes un punto importante éticamente pueden ser cuestionados y tomando esa palabra desde la ética pues imagínate yo creo que la mayoría de las personas o la mayoría de las empresas cuando se trata de demandar a una entidad que desarrolla software libre pues simplemente lo hacen y en ese momento aparecen y aparecen con sus abogados pero cuando se trata de aportar dinero a los desarrolladores o a este tipo de compañías que desarrollan software libre pues brillan por su ausencia entonces bueno es parte de los riesgos que tiene el software libre si tú desarrollas algo alguien tal vez lo puede estar explotando puede generar muchísimo dinero con tu trabajo y ni siquiera te voltea y bueno esperemos que pues la fundación Genome salga bien librada les mandamos las mejores vibras y pues ojalá que no pase a mayores y si llegan a un arreglo pues también que no se invierta tanto dinero o que no tengan que pagar tanto dinero que pudo puede ser utilizado para desarrollar algo mejor si ojalá que si mucha fuerza fundación Genome esperamos que salgan avantes de este pleito y pues que sigan desarrollando mejores soluciones de software para el escritorio ahora si que basadas en open source o software libre si perfecto y saludos también a la fundación Genome saludos saludos pasamos a la siguiente dale dale la compañía cloudflare para los que no conozcan a quienes cloudflare ellos se dedican o su principal negocio es proteger a las páginas de internet contra ataques de dOS son una compañía ustedes pueden buscar un video uno de los videos más famosos es como generan su algoritmo aleatorio o bueno así como de donde obtienen los los parámetros aleatorios para que su algoritmo funcione contra ataques de dOS de dOS lo pueden buscar en youtube son es un video donde ellos tienen aproximadamente una cien o mil no recuerdo cuántas pero es una pared llena de lámparas de lava no sé si en algún momento tú león viste esas lámparas de lava que salen hasta en las películas ahorita yo ya no las he visto pero hace aproximadamente unos 10-15 años si las vendían mucho que simplemente las conectabas y ya parecía bien noventero bien noventero el asunto exactamente bueno pues Cloudflare utiliza ese tipo de de lámparas de lava para generar sus algoritmos esta compañía se dedica también a proteger o a pues a las personas que están en internet no simplemente a las compañías a las compañías obviamente les cuesta muchas veces o muchas cosas Cloudflare hace las cosas y las hace open source o software bueno ¿qué es lo que pasó ahora? ellos tienen una aplicación que ustedes pueden ir a su play store o pueden ir a su a la aplicación para ¿cómo se llama? al app store y pueden buscar la aplicación que se llama 1.1.1.1 y supongo que también esto les resulta muy familiar porque tal vez el área de TI o incluso ustedes han cambiado sus DNS en lugar de los DNS de Google a este DNS porque te han dicho que es un poco más rápido y es un poco más seguro pues sí tienen toda la razón si ustedes descargan esta aplicación que tiene el mismo que tiene el nombre de la dirección IP de los DNS principales de Cloudflare pues es una aplicación que lo que te va a ayudar es a establecer una no VPN pero sí te va a ayudar a proteger los queries que hace tu teléfono al realizar una consulta cuando visitas una página de internet cuando una aplicación está funcionando en el background que va y le dice a lo mejor a tu carrier en este caso podemos hablar de AT&T que han salido muchas noticias de AT&T que ellos recolectan todas estas peticiones que hace tu teléfono y a partir de ahí se las venden a compañías de marketing para que ellos puedan pues enviarte información o sí para que puedan hacerte para que seas un target ¿no? del marketing bueno pues esta aplicación si la descargas y la instalas lo único que tienes que hacer es descargarla iniciarla ponerle ahí activar y ya no necesitas hacer absolutamente nada va a proteger que todas tus peticiones que hagas sean privadas eso quiere decir que cuando tú vayas por ejemplo a Google vas a ir a los DNS y le vas a decir quiero ir a Google a dónde me tengo que redirigir o tu teléfono le va a decir a dónde me tengo que redirigir bueno esta aplicación lo que hace es va a cifrar esas peticiones y sus carriers como AT&T pues no van a poder ver hacia dónde estás navegando simplemente van a ver pasar el tráfico pero no van a poder ver hacia qué página en qué momento qué links le diste clic qué información estás descargando etcétera y bueno esa es la aplicación gratuita y durante y esta semana me parece que el lunes Cloudflare le añadió una funcionalidad llamada Dwarf Plus qué es lo que hace aquí ya puede esta funcionalidad ya te permite establecer una VPN para que tanto tus peticiones a nivel de DNS y también tu tráfico pues estén cifrados completamente y todo lo que salga de tu teléfono simplemente salga a través de los servidores de Cloudflare y nadie sepa de dónde vienen y hacia dónde va esa petición Warp si tiene costo pero te regalan 10 GB por mes de navegación entonces mientras tengas un consumo de unos 10 GB menos pues va a ser demasiado útil no necesitas pagar por una VPN que al día de hoy te cuestan tal vez 1,200 2,000 pesos una licencia anual sino Cloudflare dice ok les vamos a regalar 10 GB puede ser utilizado por cualquier persona y brinda esta protección entonces si ustedes pueden descargarla inmediatamente yo la he probado aproximadamente la aplicación de 1.1.1.1 hace dos meses la instalé la estuve probando sinceramente no afectó mi navegación mi internet sigue normal ni más lento ni más rápido entonces si son un poco más críquiz o están un poco más preocupados en cuestión de la privacidad en su navegación si se conectan tal vez a las redes inalámbricas que coloque el gobierno o a las redes gratuitas que están en los Starbucks pues es muy fácil que simplemente en el momento en el que se conecten activen su aplicación la de 1.1.1 ya tienen los DNS cifrados y después activan el Grub Plus y ya tienen la VPN entonces se están protegiendo sin gastar un solo peso órale es importante y Daya me gusta mucho la aplicación como lo comentas pero es importante también decir que esto no es un sustituto para Tor pues en realidad no estás haciendo no estás anonimizando tu navegación completa no se está encriptando con la parte de la 1.1.1.1 si lo haces a través de la VPN de cuando ya descargas la de costo ¿no? pero ok 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 pero no es un sustituto de Tor o sea no vas a navegar en la red profunda simplemente lo que estás haciendo es proteger tus datos de navegación de tu propio carrier ¿no? si exactamente de tu propio carrier y de cualquiera que esté en medio de tu camino de tu celular hacia el servidor al que vayas buenísimo no la he probado me gustaría ver qué tal funciona yo creo que este será también un mes para empezarla a usar y pues dejar de sentir ¿no? ya sabes cómo somos los latinos dejar de sentir que nuestro celular no se escucha y por eso sabe qué es lo que estamos pensando y por eso no se envía la publicidad acertada ¿no? de lo que necesitamos si te da un poco de paranoia eso pues bienvenido a estas aplicaciones de CloudFare para que ya no sientas que te están espiando ¿no? sí exacto y también yo creo que podría ayudar si quieren meterse un poco más en este tema pues revisen cuál es la seguridad en cuanto a los DNS y cómo funciona esta aplicación porque para que se eviten estar platicando con sus amigos de que Facebook activa el micrófono de tu teléfono y te esté escuchando o sea Facebook ni siquiera se preocupa por activar tu micrófono sino hay tantas formas de recolectar información de las personas que no es el micrófono o no es a través del micrófono sí toda la razón entonces vayan investiguen esta aplicación de CloudFare y si algún amigo les pregunta pues ya saben cómo decirle que puedan navegar de una forma un poco más segura o por lo menos un poco más privada perfecto quiere que pasemos a la siguiente sí pasemos a la siguiente pues fíjate que tras el lanzamiento de iOS 13 y iPadOS a principios de esta semana Apple lanzó un aviso de seguridad para los usuarios de iPhone y de iPad fíjate que hay un error de seguridad y esto afecta a las aplicaciones de teclados que no son de Apple es decir teclados de terceros entonces si a ti te gusta instalarle un teclado diferente que no es el que viene de fábrica a tu iOS o a tu iPad pues esta aplicación o este teclado de tercero podría tomar un acceso o un permiso completo para poder ver lo que estás escribiendo incluso si tú le dices que no lo haga entonces bueno pues aquí sale Apple a decirnos saben qué ojo vamos a tener que arreglar este asunto y no sé señor Iram si ya tienen alguna fecha para un parche nuevo o si ya ha salido algo por ahí recientemente que cubra esta vulnerabilidad si de hecho ya salió esta vulnerabilidad bueno la versión vulnerable es iOS 13 si ustedes van a sus configuraciones de sus iPods o de sus iPads a configuraciones y checar actualizaciones les va a salir una actualización que es la 13.1.1 esa es la que ya contiene el parche de seguridad aquí algo muy importante es una diferencia entre los Android y los iPods aquí lo que hace Apple para proteger a sus usuarios cuando ellos deciden instalar un teclado de una compañía externa a Apple o ajena a Apple perdón es ok yo te voy a dejar instalar el teclado pero el sistema operativo automáticamente va a prevenir de que ese teclado o ese software que estás instalando recolecte toda la información que estás tecleando es como si instalaras un keylogger en tu teléfono entonces es una funcionalidad que no existe en los Android perdón para los Android fans pero Apple si te cuida un poco más imagínate que tú te estás cuidando instalas a lo mejor las aplicaciones de Cloudflare pagas a lo mejor por la versión de me parece que son 10 dólares mensuales por Grab 5 dólares perdón por Grab y gastas muchísimas cosas y instalas un teclado de un tercero y ahí se está yendo la información entonces Apple lo que dice es nosotros estábamos previniendo el sistema operativo automáticamente detecta cuando una aplicación está extrayendo la información que estás tecleando y automáticamente la bloquea necesitas pasar por un proceso harto de evaluación y de análisis para que ellos te den un permiso que en este caso se llama de acceso completo al sistema operativo pero no todas las aplicaciones lo tienen me parece que nada más hay dos o tres en el mercado que cumplen con ese tipo certificación de Apple pero las demás no tienen permitido recolectar información y bueno la vulnerabilidad principal es de que en el momento en el que tú le decías que no a la aplicación o el sistema operativo le decía al teclado del tercero que no podía acceder y recolectar la información que estaba tecleando el usuario pues era como un ah ok si no hay ningún problema pero aún así podía recolectar la información entonces si es algo grave lo recomendable es pues que utilicen el teclado de Apple y si no pues que investiguen un poco más de acuerdo cuáles son los teclados seguros para Apple y cuáles pueden son como que de la confianza de Apple exactamente súper bien pues entonces ya tenemos aquí a Apple haciendo pues ahora sí que el esfuerzo para mantener la seguridad y pues actualicen creo que si actualizan pierden en jailbreak la opción de ahora sí que de abrir su teléfono pero pues unas por otras sí claro exacto y si estamos hablando de que tienen un jailbreak pues no se preocupen de todos modos ya está vulnerable su teléfono ustedes lo hicieron vulnerable sí entonces ya no se preocupen por esta por esta vulnerabilidad adicional mínimo perfecto señalón pues esto es todo por esta emisión estaremos o esperamos contar con ustedes nuestros podcast escuchas para la próxima semana y seguir compartiendo lo más importante de tecnología seguridad y software libre para ustedes y les comento que vienen unos especiales muy interesantes en los que ya estamos trabajando los estamos cocinando y esperemos tenerlos en breves para que nos puedan acompañar en estas aventuras tecnológicas señorón tenemos redes sociales y nos pueden escuchar en qué medios si nos pueden escuchar en youtube ivox itunes y spotify mándenos mensajes a través de twitter a creadores digita y en facebook estamos como creadores digitales cualquier comentario es bienvenido si podemos mejorar algo pues también háganoslo saber y muchas gracias por habernos escuchado durante este tiempo que estuvimos un poco ausentes vimos que algunos estuvieron escuchando los episodios anteriores pero ya estamos de regreso con muchísimas cosas muy buenas como lo dice león excelente creadores y pues no me queda más que decirles que como siempre hasta la próxima creadores creadores digitales creadores digitales creadores digitales